El Papa Francisco pone en jaque al Opus Dei. Una de las organizaciones ultraconservadoras más poderosas de la Iglesia Católica pierde su autonomía y será monitoreada por el Vaticano. En el medio, una gran cantidad de denuncias por explotación laboral y abuso de poder. Y tras ser intocable por cuatro décadas, está obligado a refundarse. ¿Qué implica la medida del Papa? El Opus Dei es una de las instituciones más nuevas de la Iglesia Católica. Fue fundada en España en 1928 por José María Escrivá de Balaguer y hoy en día está presente como la obra en 68 países del mundo, con 93.000 miembros, de los cuales 30.000 están en América del Norte y América del Sur. Hasta este 2022 era una entidad al frente de la cual había un pastor llamado Perelado. Perelado podía ser obispo que era nombrado por el Papa. Sin embargo, desde el 4 de agosto, Bergoglio, la única figura con más poder que el Opus mismo, cambiará su destino. ¿Qué cambia con esta medida? La modificación impuesta incluye que la cabeza del Opus no podrá ser obispo, ni portar los ropajes, ni el anillo episcopal. A su vez, cada año, en vez de cada cinco, tendrá una revisión de sus políticas y control en las casas y colegios propiedad de la obra. Todo se dio en el marco de una adaptación a la normativa de la nueva constitución apostólica y en la necesidad de Francisco de que en la Iglesia Católica haya una forma de gobierno basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica. ¿Qué significa este cambio? Francisco le quitó al Opus Dei las atribuciones que le habían sido otorgadas por Juan Pablo II en 1982 y ahora tendrá un rango de menor relevancia dentro de la institucionalidad de la Iglesia Católica. El Opus Dei ya no seguirá formando parte de la estructura jerárquica de la Iglesia como una diócesis, es decir, una porción del pueblo de Dios. La Iglesia es referente de fe y vida de miles de personas en el mundo y Opus Dei, que representa la obra de Dios en la tierra, tiene miles de fieles alrededor del mundo. Opus Dei y el poder en Argentina En el caso de Argentina hay por lo menos 17 asociaciones civiles ligadas al Opus Dei y de ellas dependen unas 50 instituciones, entre colegios, clubes, casas de retiro, residencias universitarias y la universidad y el hospital austral. Es una orden masculina, pero admite mujeres que son las numerarias auxiliares que asisten a los sacerdotes. Las denuncias Nuestro país, junto a Paraguay, Uruguay y Bolivia, fue noticia en 2021 cuando 42 mujeres denunciaron a la organización por explotación laboral, abusos de poder y de conciencia entre 1974 y 2015. Se constató que no les pagaron nunca y su tarea era una ofrenda a Dios. En medio de este escenario, la medida tomada por el Papa Francisco será recibida con aceptación y cumplimiento. El actual encargado del Opus, Fernando Ocaris, publicó un comunicado el 22 de julio donde aseguró aceptar filialmente las nuevas disposiciones establecidas. Durante cuatro décadas fueron intocables, ahora deberán refundarse, lejos de su absoluto control en las casas y colegios, propiedad de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!